Hace mucho tiempo que no hemos visto cámaras retro, es decir, cámaras antiguas en mi canal y hoy vamos a analizar una de ellas, la JBC... grrr... no... la JBC-GRA30 de 1989 ¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video en donde aquí tenemos en mi poder una de las cámaras retro que vamos a analizar en mi canal, así que vamos a ver qué es lo que tiene de interesante esta cámara de la familia Videomovie de JBC Primero lo primero, la parte más importante es su cuerpo de esta cámara, como podrán ver es demasiado pero demasiado grande y como podrán ver, claro, no podíamos faltar su lente principal, aquí arriba tenemos la zapata para enganchar la luz o al micrófono y como lo podrán ver, como cada cámara de los años 80 viene incluida un micrófono donde aquí debería tener el antipop, sin embargo, no está y justo en ese micrófono, aquí tenemos dos entradas mini jack donde una es para el micrófono y la otra es para colocar en los audífonos y por cierto, muchos se preguntan ¿en qué formato graba esta cámara? bueno, pues es una excelente pregunta esta graba en formato VHS-C es decir, VHS compacto algo mucho más grande que un 8mm o más o menos en un Hi-8 un poquito más grande por cierto, esta cámara todavía funciona sin embargo, lo que no funciona es simplemente la imagen pero el resto del mecanismo, ya sea el resultado de la grabación y entre otros mecanismos que tenían el VHS de esta cámara aún siguen funcionando sin mayor problema ahora, vamos a analizar de inmediato este otro lado que aquí obviamente es donde se puede colocar la mano a la cámara de toda la vida pero aquí hay un secreto que muchos van a llamar la atención y es que justo en la palma de la mano está la batería ¿cómo es la batería? pues lo vamos a verlo lo primero que tenemos que hacer es sacar el seguro directamente donde está el soporte de la mano y sacarlo así y este es la batería de la cámara JBC que en este caso es una batería de tan solo 1000 mAh y por cierto, hay un detalle que también me ha llamado mucho la atención y es el modo de cómo ingresar desde la cámara hacia la grabación final aquí como podrán ver, estamos en el modo de cámara pero si nos deslizamos hacia arriba ahí ya estamos en el modo de visualización de grabación y ahí tenemos todas las opciones de botones está el play, el stop, el rewind, el fast forward que era el adelanto entre otros tipos de botones y por supuesto, no podría faltar el clásico botón de grabación que se encuentra aquí donde tiene que estar como ustedes lo podrán ver esto pertenece a la familia Video Movie que seguramente lo va a conocer muy bien el nombre y es la misma familia donde se usó la cámara de 1985 como la que está viendo en pantalla cámara que fue utilizada obviamente en la película Volver al Futuro entonces este sería uno de los nombres de la familia más famosa que ha tenido JBC en aquel entonces la familia Video Movie pues bueno chicos, ahí está entonces todo lo que es esta joya de cámara que tenemos aquí en mi canal la JBC-GRA30 de la familia Video Movie del año 1989 me pregunto, ¿qué fue de JBC? JBC es una marca famosísima por tener estas cámaras VHS que seguramente muchos de ustedes lo han tenido en sus hogares así que la pregunta del millón es ¿qué fue de JBC? esperemos que le hayan disfrutado este nuevo video retro aquí en NBC Televisión Chile si te gustó denle like y suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere chao chao y suscríbete a mi canal de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!